Un aplauso fuerte, ayúdeme con sus palmas Cuando leo en la Biblia como Dios creó al mundo Pienso en lo maravilloso que es amar la creación Y contaron la belleza y colorido con que Dios lo formó Creó ríos cristalinos con sus bellas cataratas La inmensidad del mar con su fulguriento azul La expansión del cielo hermoso y con su luna y su sol Hizo sendas pintorescas alboradas de animales De ellos bosques reflejan que animal existencia Magresosa, cordillera y tan sabes que se postran menos ¡Monte a su nombre! Música Tantas cosas que Dios hizo pero la más importante es la creación del hombre Pues lo hizo con un fin que le adoro íntimamente Por los siglos de los siglos antes Pero el hombre engañado se ha creído que es capaz De formar su propio rumbo Y se olvida que hay un ser que elimina sus acciones Y así que un día también lo juzgarán Hizo sendas pintorescas alboradas de animales De ellos bosques reflejan que animal existencia Magresosa, cordillera y tan sabes que se postran menos ¡Monte! ¡Amén! ¡Gol!